Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Por el otro lado, vaya. Dronea en garaje y se mende con Monty. ¿Qué? Mierda. No me ayuda nadie a resursar esto. Abórtalo, David, que te van de frente. Ya, para. Eso que es un AC, ¿no? Hay un ICE. Ventanas, sale el Blitz. Hay dos en ventanas. Otro en la Hatch de Alemania. No voy a abrir chat, tío. Por favor. Voy a ir a pillarles a ventanas porque se les puede picar súper fácil por las ventanas. ¿Cómo estás ahí, David? ¿Estás en servers? Estoy chilling. A Alemania. Bueno, ahora igual ya no estoy en Alemania. Mira la cámara de fuera, Redel, que te sube a piquear por la ventana. Ven, vamos, vamos. Ven, vamos, vamos. ¿Qué ves? Ya no estoy tan chilling. No veo nada. Creo que me han droneado, no sé. Venimos de Fuu. Venimos de Fuu. Vale. Insano, insano. Vamos hacia allí. El golfe. Ya. ¿Tienes la cámara ahí fuera todavía? Sí, ¿no? Mírala para que... Daddy, saltate aquí, que aquí tiene que estar bauteando. Ven, vamos, vamos. Podemos cerrarlo. No... Vale. No, viene Britsa. Voy a entrar saltando. Uno fuera. Mabiric fuera. Joder, soy gilipollas. Mabiric en ventana, picando. Soy gilipollas, tío. ¿A qué pique el segundo? Primero. Tenía que esperar a ver si ese es el gol. Dios, ¿qué me pasa? Es que no puedo jugar por las tardes, ¿eh? Estoy gilipollas. A mí alfobal menos cuatro. Una puta, Zami. Me quita el ángulo. No todo... A ver, ropa la Zami. Me la suda. El Azami me parece una mierda comparado con el pixel del escudo, sinceramente. ¿Serán tan listos como para venir por abajo a tirar granadas? Pues estoy yo, por aquí. A ver. ¿Están en ventana atrás? Qué barajo. ¿Esas PEMs son atrás o alante? Alante. Pero, pero, me han tirado de cita, gente. ¿Has podido quemar algo o no? Quédate ahí, ¿eh? Ni te muevas. Lo único a la ventana. Lo único que en ventana me parece que había uno. Como... Se me han muerto. ¡Glalos, glalos! ¡Hekini, miscata! Salta por la ventana. No. Salta ahora. Ven, ven, ven. Para el garaje. Ven, ven. Ya no. Corre. Dios. Vale, vale. Vente para acá. Joder. Vale. Dos en la derecha. Bueno. Ahí, Doc. Doc, ¿puedes ir aquí? ¿Otro? A buscar un encero bajo. A la izquierda, ahí. En control, en control. ¿Tiene construcción? No, va, por ahí. Se ha metido. Ahí va. ¡Oh! Ah, se ha metido. ¿Cuál? Y ya requiere a los tracks. ¿Constraction último? Sí, ahí lo que está. Puta madre. No hay info, ¿no? Y no hay, a ver. Digo, los envíos no los hacen a México de momento. Este Gu... Bueno. Vale, van a venir por acá. Tocado un rubio. Sería Aissu. No, es la ossa. Van a tirar Pemps, ¿vale? O la ossa, supongo. Vale, vale, manía. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacen? No sé cómo están atacando, tío. Creo que van a construcción Alemania 2.000 Esta gente, hemos venido a la puerta de construcción Me mata el de la puerta de construcción Los dos Vale, ahora sí, tío Sabía que estaba injured el otro Creo que no saben ni que se puede romper el escudo de la osa de la ventana ¿Cómo está bar? No veo a nadie en bar A ver, voy a ver pool Pool table limpio también Pues parece que limpio en toda esta zona Vale No han gastado un pepo All clear Madre mía, han gastado un pepo de Zofi Es que de verdad, madre mía esta gente Abre la de bar, la de moto si quieres, que hay uno debajo justo No hay mira Joder, pues nada Me muero Vale Ay tío, voy a dejar de jugar osas Es que a mí Yo siempre que juego contra osa Nunca llevo impactos y todo el mundo lleva impactos Siempre me matan con impactos, tío Con osa Yo creo que esta hard wright Maybe hard wright us Maybe hard wright us Dios, me llevo con muchísimo eco, tío Joder, esto esta regalaito, eh Deja ese drone, deja ese drone Sigue ahí Sigue ahí Si Más o menos en ese ping Arriba, arriba Se mueve, va por ti Muerto Hay otro en el planta de foul David, de wallband te lo enchufas a lo mejor No, se va, se va Es que hay uno en main Detrás de la bomba de A Se abre Detrás de la bomba de A Va a ir a por ti, va a ir a por ti, va a ir a por ti Vale Bueno Lash está haciendo algo, sigue para Ay, it's clear No, arriba en la hatch Mikata operator va a to story data Wani se ha confundido en la hatch Wani se ha confundido en la hatch Wani se ha confundido en la hatch No se que hace, tío No hace nada, lleva ahí media hora, tío No es que no hace nada No hace nada, tío No puedo, es que yo Joder No puedo con este hilo De verdad que no puedo Don't play bridge, Erase I can bridge, don't worry Donde están Usa comfort pick Porque eres malo de pelotas Coge algo que se te de bien Te pillo pens Me he jugado para ayudar No hace falta, no hace falta, si no hay eléctrico No Lo dije, lo dije Por favor, focus Por favor Fue arreo, vale Si lian, me gusta Fue arreo Fue arreo Fue arreo Fue arreo Fue arreo Fue arreo No hay nada No hay nada Baja a mí en garaje Lo hago con tanto de correo, ¿no? No hay más en micro, este tío Estoy mirando a ajustes, pero no Vale, todos en garaje Me ha puesto el mismo, esto Hay una ajuste Todo el mismo, frost Cuidado, te lo come, Redder Tienes una frost ahí No, no, lo hizo Lo hizo, lo hizo Tengo uno en ventana y otro descaerá Vale, calma que he brichado Aguanta, eh, no Hay otro abajo, eh Si, yo recularía, Redder Que estás tú solo Hay otro aquí Y la ZAMI en garaje No hay Claymore, eh, ni nada Yo es que no tengo Cuidado con los ranos Pero no hay más Pero no lo hizo Tengo las defensión ahí la puerta Tengo la ZAMI ahí metido Lo gronear aquí es un poco YOLO Y hay otro en ventana de garaje, ¿vale? Hay otro aquí en azul Joder Joder En azul la frost Cuidado que salta Tienes otro al fondo Joder Joder Punto eco. Vale, la frost estaba abajo en azul. Y el eco no sé dónde está. Tiene el drone, tío. A ver, aguanta. Garaje, garaje. Quizá está en rojo. En garaje, pero... Sí, muévete, muévete. La veo. Y el eco, ¿eh? El eco... Bueno, y a ver el otro, espera. Eh... Que miedo lo dejo al drone. Puta madre. Voy a plantar, ¿vale? Vale. Bloquea la puerta, para que no venga. Da igual que me quite... Me va a quitar el este, pero da igual. Da igual, da igual, tenemos mucho tiempo. Da igual, ya no le quedan balas. Lo único que no veo rojas, ¿eh? Sí, va para construcción. 8 o 100, construcción. Ahí está. Tuve uno de vida, ¿vale? Un proceso, un proceso. Ahí, sale. Joder. Claro. Ni lo había visto, tío. Perfecto. Ah, dónde va... A ver si está quemando. Nada, ni siquiera quema, ¿no? Bueno, dale. Abre un poquito hasta la mitad, aunque sea. Joder. Desde ahí. Vale, ahí está bien. ¿Vale? Sí. Vale, en la parte de abajo de garaje no hay nadie. Habría que abrir la ventana al otro lado para que no jueguen cómodos. Cuadrado tampoco hay nadie. Este juego tío, que acabo de ver. Vamos a checkear. Hay hologramas en garaje, hay uno subido en la mesa de A. La Zami se la come la Zofi, si le diese caña. Llevo yo el defufu. A ver, garaje. No lo puedo ver. Garaje está brazado. Va a tener que ser roja eso creo. Me voy a subir y a dejar el defufu. Garaje. No se vea en garaje y desde eco muerto. Pues la Zami en garaje. La Zami en garaje, la Zami en garaje. La Zami en garaje, la Zami en garaje. Cubro yo garaje. El defufu. Take the fuser, don't push. Enmaldo, la Zami en garaje. Es que le he al. A vatición, hubiese estado molte. Pero bueno. Vamos. A ver, se ha quitado el ataque, el Jacket is clean, Square is clean, I'm going back. A ver, se ha quitado el ataque, el Jacket is clean, I'm going back. Joder, este PAO, como se ha muerto aquí. ¿Y ese PAO de donde ha salido? Joder, como ve ese eco. La Solis no se donde coño estará, pero... Esa es una llamadita. Se puede caer, pulsa. Madre mía, el E corre del... Hay uno por aquí. Cuida, gato. Me cago en Dios, tío. El pulso está en blue, me voy a tirar, me voy a intentar matarle. Voy contigo. O sea, está picao... ¿Quién tiene el defu? Vente... Ah, vale, está. Llama, llama, llama. He llamado, acabo de llamar. Hay uno tumbado, está tumbado. Está quitando. Manta. Tío, ¿dónde está la peña? Plant, 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 plant. Bueno, que nada, yo no he visto a nadie. No sé si jugará. Hay uno... Buf... En los tejados. Hay un don de Twitch. No sé dónde. Abajo, encuadrado. Joder. Hay nadie jugando abajo, tío. No. Joder, para una vez que no juego cuadrado, macho. Ah, por la puta abronera, tío. No, no, no. Rojas. Se ha comido el cepo. It's in your garage. In your garage. Habría que rematarlo, tío. Estoy a la abronera, eh. Van a intentar ir a curarlo, en breve. They're going to revive the one on garage. ¿Dónde está? Tírate un impacto y te cruzas, eh. Arriba, in your. No. Ya lo han curado, tío. Están en ellos. Mira cómo ha matado ese, tío. Oye, Redder. Haz algo con el sonido, tío. Cada vez que haces algo, si hay un echo y un ruido, no oigo nada. Pero te escuchas solo, tío. Oigo el juego, todo, todo. Va a intentar quemar. La 417. Va a intentar quemar. Hay que intentar... Coger las ventanas, también. Puedes ir, eh. Sí. Con las flames, también. Lo que pasa es que... Oh, Dios mío. Es cosa de paca que llevo. Es cosa de paca que llevo. Es cosa de paca que llevo. Pasaje. Pasaje. Hay castle en las ventanas. ¿No? Hay castle. Pero está quemando, eh. Hay que... Hay que ponerse ahí las ventanas. Mira el pin, eh. Está en el pin. ¿Qué va a estar quemando? Está en el pin. Bueno, pues venga, voy yo. Es que yo no puedo ir. Que soy de la brecha. Voy. Yo te cojo la ventana, si quieres. Aguanta, aguanta. Vale. Le voy a poner una os. Te curo yo la ventana, eh. De al fondo. Sí, pero... Bueno. No te fías. A ver, me fío. Pero... Así es doble fiada. Pues así ahora ya no lo mato. Ahí. Ahí, copala. Ahí, copala. Ahí no hay nadie. Ahora mismo. Y eso que era. ¿Dale? Vale, vamos a brichear. ¿Qué pasa, bro? Yo creo que en gimnasio no hay nadie. Sí, hay uno detrás de la cama. No hay nadie en baño. Vale, ahí. Está detrás de la cama. Ahí, alquiel alrever. Me mato. Vale. Vale, picao. Me planto. Vale. Vale, picao. Cubre esas escaleras. Si me... Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? No hay nadie. Están escaleras. Escaleras, claro. Me mata. Tú tranquilo. Ahí, alredor. Eh, eh. Me ha salido. ¿Qué? Ah, ya me ha salido construcción. Constraction. No te vayas a agarrar la escopeta. No. No, redor. No, redor, tío. Soy malísimo que la pistola, tío. Ay, Dios. Si no sabían dónde estaba. Ay, Dios mío. El defuser fue destruido. El missione fue失orado. El despliegue. ¡Suscríbete!